Ustedes saben que nos propusimos y lo anunciamos de esta manera, que antes de iniciar obras nuevas, íbamos a terminar las que ya estaban en marcha. Esta es una y bueno, hoy es una alegría poder entregarla, porque esto es entregarla a la comunidad, porque sirve a todo San Rafael y creemos que bueno, que era una necesidad y realmente es una estructura que sorprende a quienes vienen, ¿no? Un día de alegría para nosotros. A cada animal que tenemos, cada perrito, cada gato que está en la calle, está en la calle porque ha habido alguien que lo ha dejado ahí, que lo ha abandonado, lo cual requiere conciencia ciudadana. Esto nos afecta a todos y tenemos que trabajar para que de alguna manera pueda haber una conducta vecinal que evite este tipo de cosas y bueno, cuando hay un animalito acá se lo puede atender perfectamente, esto va a estar a disposición de todos los vecinos y esto creo que debe ser valorado de esta manera. No es bueno que quien tiene cachorritos los tire desaprensivamente en algún lugar. Genera un daño que es muy importante y para eso está el Estado y también están las organizaciones que hoy nos han acompañado, las organizaciones proteccionistas y que hacen un trabajo invalorable. Creo que junto a ellos y junto a la comunidad con una conciencia clara de cómo debe ser el cuidado animal en el departamento, nos va a ir mucho mejor. El municipio siempre es presente en todas las necesidades de nuestro departamento y de la comunidad y la verdad que esto es un tema que se viene trabajando hace mucho, es una lucha muy larga por parte de las proteccionistas, por parte también quienes estamos involucrados de alguna manera en salud, porque de alguna manera la salud animal impacta mucho en la salud comunitaria de nuestra población y esto lo hemos ido viviendo y compartiendo y lamentablemente hoy atravesamos por ejemplo con una cuestión de enfermedad zoonótica como es el dengue. Entonces todo lo que afecta a nuestros animales de alguna manera termina siempre repercutiendo en nuestra salud. Por lo tanto es importante este paso de protección, de cuidado y de avance en la salud animal, precisamente no solo desde lo afectivo, desde lo que nos genera tener un animal bien cuidado y sobre todo también pensado en beneficio de nuestra salud de la población. Así que para mí es una obra muy importante, pensada estratégicamente para el desarrollo de nuestra comunidad.